Se desarrolló con toda normalidad, los disturros fueron ocasionados al final, fue cuando, bueno, fue en los festejos más precisamente, ahí personal de la hinchada local ingresó por una puertita que es donde, denominada por el alcance a pelotas, ¿no es cierto? Esa puertita estaba con candado, bueno, hicieron saltar el candado, logrando ingresar, inmediatamente cuando estaban ingresando, la persona de policía se llegó para que no ingresara más gente, a todo esto, la hinchada visitante, bueno, esforzó, ¿no es cierto?, un portón que nosotros utilizamos como pulmón para que no se junten las hinchadas. En general, en realidad fue todo ese disturbio, no se logró, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que resguardar la vida tanto del árbitro como las personas, que no hay ningún tipo de lesionados, gracias a Dios no se juntaron las hinchadas, que es lo que nos más nos interesaba, así que más que todo fueron disturbios, fueron identificadas personas que estaban, que organizaron, ¿no es cierto?, el tema ahí de este tipo de disturbios, así que se va a hablar, ya se hizo un informe correspondiente de la liga, se nos informó a nuestros superiores, y se va a hacer un expediente por alguna contravención, ¿no es cierto?, y se le va a dar participación en el juego de control y falta. Recién decía, bueno, no sé, digamos, si bien la primer puerta que vos citabas tenía un candado, pero no había un oficial de policía allí en el lugar, ¿no?, en ese momento. Sí, lo que pasa es que, por lo que te digo, son tres puertas, generalmente se pone por la cantidad de gente, se arma, no tenemos el personal de canes también que estaba haciendo el operativo, lo que es la parte exterior, para que no se juntaran el tema de las hinchadas, se pone el personal policial en cada esquina de la cancha, ¿no es cierto?, como esa puerta estaba cerrada, no había en sí un personal policial en el lugar. Después, cuando forzaron el coche, bueno, alcanzaron a ingresar, y inmediatamente el personal policial llegó a ese lugar. Es decir, pueden haber también una puerta que está en la esquina, no saben, está la ambulancia, que ya una vez también lo pasó, así que generalmente se lo manejamos, lo atamos nosotros con cadena y candado, y lo manejamos nosotros con el tema de los ingresos a la cancha. Y en lo que respecta a lo que decía recién, la gente de visitante que ingresó al otro sector, habiendo un pulmón, estaba escuchando recién al presidente de la institución, bueno, que ha habido un daño bastante enorme, no sé cuál es la información que hay, si hay que haya alguna denuncia al respecto. Bueno, con respecto a los daños, si tienen que llegar acá la comisaria a hacer la denuncia correspondiente, porque te digo, nosotros lo que hacemos en sí es actuar sobre el operativo, de que no haya ningún tipo de lesionado en el lugar, con también el tema de los árbitros, los jugadores, las hinchadas que no se junten, si hay un tipo de daño hacia el estadio, se tienen que presentar acá la comisaria a realizar la denuncia correspondiente. Nunca había ocurrido un hecho similar, Walter, ¿no? ¿Usted cree que el operativo policial estuvo bien hecho, que faltó algo en el caso de que hayan ingresado ambas parcialidades, aunque no se juntaron? No, no, el operativo, como te digo, fue bien hecho, si hubiera estado mal el operativo, hubiera habido más destrozos, se hubieran juntado las hinchadas, hubiera habido lesionados, en sí y al cabo fue el ingreso de la gente local, fue solamente para festejar con sus jugadores, a lo mejor la visitante lo tomó mal, como que iban a agredir a los jugadores de ellos, por eso quiso ingresar a la cancha, no lograron el cometido, porque no ingresaron, no ha ido a la cancha. Bueno, lo que se va a aparecer para futuros encuentros, el tema de las puertas esas que tenemos, que ya lo vamos a ver como hablamos con los dirigentes, para que sean directamente selladas, para que no ingresen, y bueno, manejaremos con personal policial en el lugar, si es necesario, y por eso te digo, ya vamos a ir trabajando, yo creo que el próximo encuentro ya va a ser en Belgrano, y vamos a ser más rigurosos en los controles, también con la gente, y con el personal que va a estar asignando en el próximo clásico.